Visita del secretario general de la OTAN a Washington. Jens Stoltenberg se reunió el lunes en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden, donde pidió más armas para Ucrania y celebró los aumentos en gastos de defensa que han hecho los miembros de la alianza. Hoy podemos publicar nuevas cifras de gasto de defensa que muestran que a través de Europa y Canadá, los aliados de la OTAN están aumentando su gasto de defensa en un 18%. Es el incremento más grande en décadas. 23 aliados van a gastar 2% o más de su Producto Interno Bruto en defensa este año. Stoltenberg, que dejará el cargo en octubre, se encuentra de visita en Washington para preparar la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se celebrará en la capital estadounidense del 9 al 11 de julio, con motivo del 75 aniversario de su creación. En un discurso previo a su reunión con Biden, arremetió contra China, a la que acusa de apoyar a Rusia en su guerra en Ucrania. Pekín niega haber suministrado armas directamente a Moscú. Públicamente, el presidente Xi ha tratado de crear la impresión de que se mantiene en segundo plano en este conflicto, para evitar las sanciones y mantener el flujo comercial. Pero la realidad es que China está alimentando el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo quiere mantener buenas relaciones con Occidente. Pekín no puede tener ambas cosas. En algún punto, y a menos de que China cambie de rumbo, los aliados deben imponerle un costo. Stoltenberg también recalcó que la OTAN se hará cargo del apoyo militar occidental a Ucrania, gestionado hasta ahora por Estados Unidos, para anclarlo más a largo plazo, cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones de noviembre. El presidente Biden busca la reelección frente al exmandatario Donald Trump, quien ha puesto en duda la continuación del suministro de ayuda militar para Ucrania.